¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Saben qué día es hoy? Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes 10 de abril. ¡Excelente! ¿Y cómo está el clima? Hoy el día está un poco nublado. It is a little cloudy. Muy bien. ¿Estás listo para tu clase de español? ¡Muy bien! ¡Vamos! Hoy les enseñaré dos canciones nuevas. La primera se llama Aficiones y la segunda se llama La Granja y Animales. Ok, vamos a la primera canción. Aficiones. In English is hobbies. ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Quieres venir conmigo a jugar? Hello friends. How are you? You want to come with me to play? To play. El lunes juego el fútbol. On Monday, I play soccer. El martes juego tenis. On Tuesday, I play tennis. El miércoles voy a natación. On Wednesday, I do swimming classes. El jueves voy a baile. On Thursday, I go to dance. El viernes, taller de arte. On Friday, I do art. El sábado, banda de rock and roll. Rock and roll. On Saturday, a band of rock and roll. Rock and roll. A rock and roll band. Y el domingo, muy cansado. On Sunday, I'm very tired. Voy al cine y compro un helado. I go to the movies and I buy ice cream. Así paso la semana. No tengo tiempo para nada. In this way, I go through the week. I don't have any time for anything else. Muy bien. ¿Estás listo para la canción? Are you ready for the song? Sí, papapapá. ¡Vamos! Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Quieres venir a mí o a jugar? A jugar. El lunes juego al fútbol. El martes juego al tenis. El viernes voy a natación. El sábado, banda de rock and roll. El sábado, banda de rock and roll. Rock and roll. El domingo muy cansado Voy al cine y compro un helado Y así pasó la semana No tengo tiempo para nada Atención, now it's your turn to sing ¿Están listos? Come on, let's go, vamos Vamos amigos El domingo es un anadio El jueves voy al baile El viernes hay en el arte El sábado va a dar de rocarron De rocarron Vamos amigos Domingo muy cansado Cine y compro un helado Ice cream Delicioso Y así pasó la semana No tengo tiempo para nada Muy bien amigos Wow, that was amazing Eso fue increíble Amigos, vamos a la segunda canción Se llama La Granja Animales Muy bien En la granja de mi amiga Clara Hay muchos animales In the form of my friend Clara There are many animals Hay un perro There is a dog Hay un gato There is a cat Hay cerdos There are pigs There are patos Hay patos There are dogs El perro hace guau Guau, guau El gato hace miau El cerdo hace oin oin Y el pato hace cuacuac En la granja de mi amiga Clara Hay muchos animales In the form of my friend Clara There are many animals Hay vacas There are cows Hay ovejas There are cheeps Hay gallos There are roosters I think so, yeah Hay caballos There are horses La vaca hace muu La oveja hace meu El gallo hace ki-ki-ri-ki El caballo hace I think so La vaca me da leche The cow gives me milk La oveja me da lana I don't know how to say lana in English Oh, wool Oh So La oveja me da lana The chip gives me wool And What is here La gallina pone huevos Todas las mañanas In the Chicken Gives me eggs Every morning Eggs Is huevos Ok Estamos listos Para la canción Are you ready For the song? Are you sure? Estás seguro? Muy bien amigos Vamos 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 Gracias por ver el video. Hay un perro, hay un gato, hay cerdos, hay patos, guau, 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 hace el perro, miau, 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 hace el gato, oink, 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 hace el cerdo, cua, 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 hace el pato. En la granja de mi amiga Clara hay muchos animales, hay vacas, hay ovejas, hay gallos, hay caballos. La vaca, la oveja, que quiere que el gallo, el caballo. En la granja de mi amiga Clara hay muchos animales, hay un perro, hay un gato, hay cerdos, hay patos, guau, 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 hace el perro, miau, 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 hace el gato, oink, 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 hace el cerdo. En la granja de mi amiga Clara hay muchos animales, hay vacas, hay ovejas, hay gallos, hay caballos. La vaca, la oveja, que quiere que el gallo, el caballo. La vaca me da leche, la oveja me da lana, la gallina pone huevos todas las mañanas. La vaca me da leche, la oveja me da lana, la gallina pone huevos todas las mañanas. ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡That was funny! ¡Muy bien, amigos! Hoy, vamos a hacer, continuamos con el worksheet acerca de la primavera, a spring, y comenzamos en página número siete. Es una lectura, es una historia, is a story. Vamos a leer. Let's read. Ok. Buenos días, Tapón. So, moms, I think this is mom. Mom says, good morning, Tapón. This is Tapón. Look at him. Yes, it was mom. Buenos días, mamá. Good morning, mom. Um, ¿sabes qué día es hoy? You know what day is today? Hoy es viernes. Mi día favorito. Today is Friday. My favorite day. Sí. Hoy es viernes. Yes, today is Friday. Pero también es el equinoccio de primavera. But it's also the equinoccio of spring. El equinoccio de primavera. The equinoccio of spring. Equinoccio means, Equinoccio quiere decir que el día es igual de largo que la noche. Equinoccio means that the day is the same, is long, the same at night than during the date. Solo ocurre dos veces al año. It only happens twice a year. El veinte de marzo es el equinoccio de primavera. On March 20th is equinoccio of spring. Indica el inicio de primavera. That it means that the spring's start. Inicia. Y el veintidós de septiembre es el equinoccio de otoño. The 22nd of September is the equinoccio of fall. Equinoccio indica el inicio del otoño. Y indicates the start of the fall. I'm curious to see if the word equinoccio has a translation. Equinoccio. Equinox. 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 Very good. Equinox. So now you know the equinox is the day that the hours of daylight are equal to the hours of nighttime. Okay. Equinox. 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 That's what it is. Every day we learn something new. That's good. When we learn a second language, we also learn things about our first language, which is English. Okay. Let's continue with the story. Okay. Que interesante. Entonces, ya estamos en primavera. That's interesting. So that means that we are already in spring. Let's do a picnic to celebrate spring. Let's go to the park to celebrate. No, tapón. Right now is not the moment. Pero mamá, en primavera la gente hace picnics. But mom, in spring, people do picnics. Sí, pero son las ocho de la mañana. Tienes que ir a la escuela. Yes, but it is 8 a.m. in the morning. You have to go to school. No, quiero celebrar el equi no sé qué. No, I want to celebrate el equi I don't know what. Vamos a desayunar. Vas a llegar tarde otra vez. Let's eat breakfast. You're going to be late again. En la escuela, tapón ve a Paola. In the school, tapón sees Paola. Se acerca para impresionarla y le dice. He gets closer to her to impress her. And he says, Hola, Paola. ¿Sabes qué día es hoy? Hi, Paola. Do you know what day is today? She says, Sí, claro. Hoy es viernes. Mi día favorito. Yes, sure. Today is Friday. My favorite day. Sí, hoy es viernes. Pero también es el esquiocio de primavera. He mispronounced it. It's not esquiocio. It's equinoccio. Equinoccio, no esquinocio. So he said, El esquinocio de primavera. Se dice equinoccio, tapón. Equinoccio. Oh, wow. So she already knew. Oh, look at his face. He's embarrassed. Okay, amigos. So, this is the vocabulary you need to know for you to understand the story better. For the little ones, parents, please just read the story to them and have them recognize the images. And this is it for today. Muy bien, amigos. Hemos terminado por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.